Un éxito más A través de Sonido Los Vídeos Voz y conducción Ernesto Reyes No, porque yo tengo Y se pega Dame un beso a tu boquita, mi negra No, porque yo tengo Y se pega Pégame la gripa, pégame la gripa Pégame la gripa, pégame la gripa Pégame la gripa, negra Pégame la gripa, negra Pégame la gripa, negra Pégame la gripa, negra Los Vídeos Los Vídeos Los Vídeos Los Vídeos A través de A través de Sonido Los Vídeos ¡Pégame nadie pa' mí! ¡Pégame nadie pa' mí! ¡Pégame la copa! ¡Pégame el perro! ¡Hasta el perrito, la moza! ¡Oídalo! Desde Ciudad Mesa Para todo el mundo PA Mt. SLALARACHS LOS DICKLES Milaralobolol... ¡ aunноз erudina que la v Jong-en! ¡ pmagamela del p Angie! Fuégame la copa nos espérame de皆さん de EL PERRITO LA VMOSA Hö, où, où!? Lo largo Con lo largo Necesidad de sal para todo el mundo